Y como ya le mencionábamos, hay un raro brote de hepatitis infantil que ha causado una muerte en el Reino Unido y también obligado al trasplante de hígado de unos 17 menores y esto pues ha disparado las alarmas en la Organización Mundial de la Salud. Aquí en Estados Unidos se investiga la muerte de un pequeñito en Wisconsin, así como de una veintena de casos graves de hepatitis infantil en varios estados. Y por ello, porque es importante hablar de esto, quiero darle la bienvenida al doctor Ilan Shapiro que nos explica por qué los padres debemos estar tan alerta. Muy buenos días, doctor. Déjeme iniciar con esto. ¿A qué síntomas debemos estar atentos los padres? Bueno, la hepatitis realmente es la inflamación del hígado. El hígado funciona para muchas cosas y prácticamente filtra la sangre y también nos da muchas hormonas y otras cosas más. En el momento que nosotros vemos que deja de funcionar el hígado, nos vamos a poner amarillos. Prácticamente la parte blanca del ojo se va a ver mucho más amarillenta y también lo que es el color de la piel va a quedar amarillenta. Vamos a tener dolores de panza, vómito y mucha náusea y esas son las cosas más comunes que podemos buscar. Pero esta coloración o decoloración o transformación de color, doctor, ¿pasa muy rápido? O sea, cuando ya vemos que nuestros niños están cambiando, por ejemplo, los ojos de color o la piel, ¿no es muy tarde o estamos en tiempo para correr a emergencias? En ese momento realmente estamos viendo la inflamación del hígado y es buen momento definitivamente para acudir a servicios médicos porque de esa manera nosotros podemos ayudar un poco más para ver si realmente es algo viral, es por tóxicos o también por algún medicamento. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre esta hepatitis de la que estamos hablando y la que ya conocíamos antes? Bueno, generalmente lo que vemos en niños es que puede ser por muchas veces tenemos ciertos medicamentos como el paracetamol o la septominofén, que es cuando lo tomamos y se puede inflamar el hígado. A comparación de otras cosas más como la hepatitis A y la B, que tenemos muy buenas vacunas y la gran mayoría de los niños vacunados en todo el mundo lo tienen, realmente protege increíblemente. Pero el problema que estamos viendo ahorita es que no sabemos específicamente cuál es la causa de esto y es muy raro tener brotes de hepatitis y sobre todo muy raro ver brotes de hepatitis que no están relacionados con este tipo de cosas, que es el caso que estamos viendo. Como usted lo mencionaba, se desconoce el origen, pero sí sabemos que hay una correlación con el adenovirus. ¿Qué significa esto? ¿Nos lo puedes decir a nosotros los mortales que no somos doctores? Con muchísimo gusto. El adenovirus es un virus que ha convivido con nosotros por mucho tiempo y se detectó justamente la adenovirus tipo 41 en ciertos niños. Pero lo que está muy interesante ahorita es que no ha sido algo que hemos visto en todos los demás casos. La ventaja en este momento es que solamente tenemos 200 casos. Lo que nos preocupa es que definitivamente esto está muy raro. ¿Y cómo se pueden contagiar? Porque me imagino que los padres que han tenido niños que han sufrido de COVID estarán más preocupados por algún tipo de contagio. Bueno, realmente la ventaja en este momento es que no está relacionado nada con el COVID-19. Lo que sí estamos viendo es que las agrupaciones son más como locales y no tanto en familia. Entonces, por eso esa parte nos da como cierto tipo de tranquilidad. Por otro lado, con otros virus como la hepatitis A o la B, muchas veces lo que es el consumo de ciertos alimentos y muy importante, la higiene nos protege definitivamente contra esto. Higiene. Ahora, ¿nos podemos vacunar contra la hepatitis o podemos vacunar a nuestros niños? Tengo una muy buena noticia. Tenemos la vacuna de la hepatitis A y también de la hepatitis B, que la gran mayoría de los niños aquí en Estados Unidos tienen acceso a estas vacunas cuando son pequeñitos. Probablemente ni se acuerdan cuando se la pusieron y esos están muy bien protegidos. Pero en este caso que estamos viendo estos brotes en todo el mundo, no estamos viendo en este momento este virus. Por eso es lo que nos preocupa, que normalmente nos gusta ver la causa para poder ver qué podemos hacer para ello. Bueno, doctor Ilan Shapiro, gracias por estas recomendaciones. Gracias por explicárnoslo y por lo pronto higiene y pues vacunarnos contra la hepatitis A. Completamente y muy importante. Si tienen dudas, acudan a su médico y lo clave, clave, clave aquí es la parte amarillenta que puede darnos la clave de que algo está pasando raro en nuestros niños. Y buscar ayuda inmediata. Gracias, doctor. Que esté muy bien. Muy buenos días.